Música Te dije que se iba a romper Que lo nuestro no aguantaba un nuevo amanecer Que estaba muerto antes de nacer Y que en nuestros ojitos la lluvia pronto iba a caer Que en todos no debía creer Que tu corazón loco iba latiendo al revés Yo estuve listo para querer Pero el amor contigo es solo padecer Te dije que se iba a romper Ese cristal que va cubriendo el alma El viento del atardecer Entró por mi ventana y se apagó la llama Te dije que se iba a romper Que no faltaba más que una palabra Ya no era ganar o perder Tan solo lo dijiste Quiero que te vayas Rompe, rompe, rompe Se rompe lo que quiero si los dio un amor Rompe, rompe, rompe Y dejan las cenizas en mi corazón Rompe, rompe, rompe Y guarda tus migajas para un nuevo amor Rompe, rompe, rompe Rompe mi nombre Y todo lo que soy Te dije que se iba a romper Ese cristal que va cubriendo el alma Ese cristal que va cubriendo el alma El viento del atardecer Entró por mi ventana y se apagó la llama Te dije que se iba a romper Que no faltaba más que una palabra Ya no era ganar o perder Tan solo lo dijiste Quiero que te vayas Rompe, rompe, rompe Se rompen los te quiero si los dio un amor Rompe, rompe, rompe Y dejan las cenizas en mi corazón Rompe, rompe, rompe Y guarda tus migajas para un nuevo amor Rompe, rompe, rompe Rompe mi nombre Y todo lo que soy Amor, no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Rompiste Con tan solo una palabra Mis ilusiones devolver Amor, no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Pero me aparto De ti Aunque te extraño Y muero por tu querer Amor, no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Te dije que se iba a romper Este amor que me dabas Y que me protege el alma Amor, no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Escúchame Olvida que me conociste Olvida que mi amor existe Amor, no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Yo sé que también en ti Quedarán los recuerdos Y tantas noches de placer Amor, no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Rompiste Ya de lo nuestro no queda nada Cariño, nada de nada Ah, 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 ah Música 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 Música